Y nos vamos ahora a lo que sucede en Venezuela, atención porque acaba de hablar Nicolás Maduro que aseguró que ya derrotaron al golpe de Estado, al toque Alonso Moleiro, periodista en Venezuela Rubén Suárez en el regreso de Radio Latina, te saluda Alonso, muchas gracias por la comunicación, buenas noches ¿Cómo estás Rubén? Encantado, buenas noches, saludos Bueno, desde el comienzo del programa que repasamos las declaraciones de Guaidó que llama más movilizaciones, la respuesta también de Nicolás Maduro a esta hora y antes del cierre queríamos saber cómo está terminando la jornada aunque resta todavía para este primero de mayo en Venezuela, ¿cuál es el programa a esta hora? Bueno, fíjate, el día de hoy movilizaciones en todo el país el estadismo movió a sus seguidores, me reportan que la marcha no quedó tan pequeña como otras lograron hacer un esfuerzo y quedó un poco más nutrida el resto de las concentraciones de oposición, bueno, gigantescas, las que tuvo lugar en la Plaza Altamira al principio no hubo punto de concentración, lo que terminó sucediendo es que la marcha derivó en violentos enfrentamientos con la Guardia Nacional y la Policía muy especialmente en una zona yo estaba presente ahí en la Comandancia General de la Aviación que queda dentro de un aeropuerto que tiene garancas que se llama La Carlota que fue agredido siendo zona militar pues con una virudencia y un arrojo por manifestantes con chopos y morteros caseros el conflicto ahí sigue Alonso, en la base militar, ¿continúa el conflicto? estaba cediendo, bueno, yo lo dejé, llegué hace una hora a mi casa y estaba todavía debe estar en el crepúsculo, pero muchas veces esas manifestaciones se tienen hasta la noche y son muchachos, parejas, jóvenes, muchas mujeres, mucho activista, mucha gente en esta ocasión, para decirlo, muy policlasista la concentración que a la oposición siempre se le enrostra el hecho de que no convoca a las personas empobrecidas sino solo a las clases medias, este tipo de discusiones clásicas pues en esta ocasión no, había muchos sectores populares protestando y bueno, fueron reprimidas, también hubo episodios muy violentos en otras zonas de la ciudad con quemas de motos de policías y cosas así Maduro, claro, Maduro declara que ha derrotado el golpe esta es una estrategia muy típica en medio del forcejeo que busca producir un efecto la sensación que tenía ayer todo el mundo en la noche era la opuesta, era que aun cuando Guaidó no logró lo que parecía que podía lograr en la mañana dejó boquetes abiertos muy claros claro y deja Maduro zonas de confusión con su equipo de inteligencia con el jefe del servicio bolivariano de inteligencia y con los actores que madrugaron al país con ese pronunciamiento de Leopoldo López la impresión que da, en este momento hay muchas conjeturas que había algunos batallones comprometidos que no dieron el paso al final se especula que porque algunos no pidían a Leopoldo López y al mismo tiempo el Estado Unido se muestra un papel de bueno, de presión máxima marcaje a presión con propuestas e intentos de salida política a ver si logra ablandar las cosas y terminar de producir la ruptura del Estado bolivariano lo que dice Abrams es que que bueno, que estos actores son parte fundamental de lo que es la expoliación chavista del Estado chavista los sectores más privilegiados el Tribunal Supremo de Justicia el Ministerio de la Defensa el poder venezolano ahorita pues se supone que iban a desconocer a Maduro ahora en cualquier caso Rubén hay que decir que el gobierno de Maduro tiene muchos inconvenientes porque creo que en la gente se está extendiendo la conclusión de que hay que aumentar las protestas los Estados Unidos van a aumentar la presión y el panorama económico de Maduro es nefasto en Venezuela puede venir muy pronto escasez de combustible si Venezuela no va a poner los 400 mil barriles que no le puede vender ahora a los Estados Unidos si no logra ponerlo en el mercado no va a tener como sufragar cosas elementales respecto a la gasolina que además ha dejado de producirla Venezuela se autoautocicía ampliamente de gasolina y tiene un tiempo que tiene que importarla es decir hay una situación inmediata gravísima para el país pero bueno no termina de concretarse la situación con las Fuerzas Armadas seguro y habrá que esperar y seguramente monitorear con mucha angustia con mucha expectativa a ver si en algún momento por lo menos baja la tensión que se vive hora a hora Alonso Moleiro estuvo hoy en la base militar La Carlota hacia el lugar de máxima atención te agradecemos como siempre este análisis esta información y este contacto abrazo grande muchísimas gracias encantado un saludo a toda la audiencia de hermano París Garantino Gracias por ver el video Gracias por ver el video